Empezó con éxitos tan recordados como Aire y poco después aparecía este tema que hoy rescatamos de Pedro Marín, Tú serás solo mía. Entre las grandes canciones de Rocío Jurado siempre destacará uno de sus temas melódicos más potentes, como una ola. Y saltando de clásico en clásico nos fijaremos en uno de los más conocidos del inolvidable y peculiar de mis rusos. Cuerpo de marfil, pero tú, tú, te conseguí y quiero retenerte, reina en portadas de papel, gotas de mi embrujo en tus venas, yo de ti. Porque tú serás solo mía, pero 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 tú serás solo mía. Y no tus manos calientes sobre mi piel, produces nuevas sensaciones en mí con tu poder mental, viajes astrales que tú generarás. Hombres y mujeres caerán bajo tus encantos. Pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, ninguna mujer se podrá comparar a ti y en las cálidas noches yo te adoraré. Con tu bailes sensaciones en mí con tu bailes sensual me visitaré hasta sucumbir. Pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, porque tú serás solo mía, pero tú serás solo mía. Tú no serás solo mía Pero tú no serás solo mía Pero tú no serás solo mía Grave tu nombre en mi barca Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Torcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu cuerpo Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias De espuma blanca y rumor de caracolas Como una ola Y ya quedé prendida tu tormenta Perdí el timón sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor creció como una ola Bajé del cielo una estrella En el hueco de mis manos Y la prendí a tu cuello Cuando te dije Te amo Pero al mirarte a los ojos En el hueco de mi amor Vi una luz de desencanto Me avergonzada Me avergonzada Me avergonzé de mi estrella Y llorándome dormí Como una ola Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuerza desmedida Sentí en mis labios Tus labios de amapola Como una ola Y me avergonzada Y me avergonzada Y me avergonzada Contigo mar adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Y me avergonzada Y me avergonzada Contigo mar adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Bienvenidos a mi referencia ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!